¿Qué tal amigos, amigas del país? ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda edición de noticias de Avia Yala Televisión. Se han registrado diferentes hechos informativos en el territorio nacional y estamos en este programa para poder desarrollar todas esas informaciones. Empezamos de inmediato con esta importante noticia. BRICS incorporó hoy oficialmente a 13 nuevas naciones a la alianza como países socios no miembros plenos de América Latina. Figuran Bolivia y Cuba, según el informe oficial de la décima sexta cumbre de los BRICS que se lleva a cabo en la ciudad de Kazán, Rusia. Los BRICS es una alianza, un foro político y económico de países emergentes, constituido como un espacio internacional alternativo al G7 integrado por países desarrollados. Debe su nombre al acrónimo de los miembros plenos fundadores, es decir, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. La primera reunión de ministros de los BRICS se llevó a cabo el 20 de noviembre de 2006 y la primera cumbre el 16 de junio de 2009. Esa es la importante noticia que queremos compartir con ustedes, de modo que Bolivia es miembro de los BRICS. En este caso es un dato realmente importante que damos a conocer. En su mensaje en la cumbre de los BRICS en Kazán, Rusia, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, manifestó su esperanza de que este sea un nuevo amanecer a o momento funcional de un mundo multipolar que reemplaza la unipolaridad occidental y la tiranía del dólar. Vuelvo a considerar que esta reunión en Kazán fundará un nuevo momento en la historia, en que los pueblos y naciones históricamente sojuzgados se alinearán tras el escudo de los BRICS y la multipolaridad. Y juntos, en la calidad que sea pertinente, haremos efectivos nuestros anhelos nacionales y nuestros procesos de desarrollo con soberanía de nuestros territorios, sin injerencia de ningún tipo, con autodeterminación, recuperando los sitios institucionales que Occidente nos negó usarlos para recobrar el sentido de las relaciones internacionales, respetando el derecho internacional y ejerciendo justicia con nuestros pueblos dominados por la unipolaridad occidental y la tiranía del dólar estadounidense. Que las decisiones y los resultados de esta cumple se traduzcan en acciones concretas que beneficien a nuestro pueblo y señalen la construcción a un futuro prometedor para el desarrollo global de la humanidad y de nuestras generaciones venideras. Muchas gracias. El presidente de la Comisión de Planificación de Diputados, Omar Yujra, destacó la incorporación de Bolivia al grupo de los BRICS y dijo que esto va a traer beneficios económicos para el país. Lo muy importante, ustedes han visto la participación de nuestro presidente, no solamente el día de hoy, ya este es un elemento que se va gestionando ya desde bastante tiempo atrás. Nuestro presidente en persona ha hecho las gestiones para que el día de hoy se concretice de que Bolivia forme parte de los BRICS como socio. Pero ¿qué significan los BRICS? Fíjense, los BRICS ahora son el bloque económico más importante del planeta. En términos de población representan alrededor del 41% de la población mundial y el G7 apenas representa el 10%. En términos del PIB, si bien antes el G7 representaba alrededor del 45% del PIB mundial y el BRICS en ese momento apenas representaba el 16%, hoy el BRICS representa el 33% y el G7 va en disminución representando apenas el 29%. Esto es lo que representa para Bolivia en términos de potencialidad, en términos de mejoras para las exportaciones, para la producción, para la industrialización, para financiamiento. El BRICS y en este momento como socio de este bloque tan importante para el mundo. Sin lugar a dudas, mira, el BRICS en este momento lo que está analizando no solamente es el tema de las políticas productivas a nivel internacional en un mundo multipolar, sino también el tema de financiamiento para los países que son miembros de este bloque. Así que Bolivia, al ser ya socio de este bloque, creo que es una buena noticia para el país, para financiamiento, para industrialización, para inversiones y desde luego para mejora económica de todas las bolivianas y los bolivianos. 13 horas 9 minutos, cambiamos de página informativa. Organizaciones sociales del Pacto de Unidad del Pueblo cumplen 11 días de bloqueo de carreteras exigiendo al gobierno nacional solución a la crisis económica y el desabastecimiento de combustible. Recalcaron que los sectores movilizados se encuentran prestos al diálogo. Este jueves 24 de octubre, las organizaciones sociales de Cochabamba y otras regiones del país cumplen 11 días de bloqueos de carreteras, con más de 26 puntos de bloqueo solo en Cochabamba. Las movilizaciones se han intensificado debido a la falta de convocatoria por parte del gobierno nacional para entablar mesas de diálogo que permitan resolver la crisis económica y el desabastecimiento de combustible. Nos ha dejado ahí al pueblo clamando que solucione. Por eso estamos muy molestos, por eso hemos decidido acá en el punto de bloqueo de vacas, vamos a masificar más este punto de bloqueo y van a seguir masificando los puntos de bloqueo a nivel departamental y a nivel nacional. Primero, arremete con la policía. Segundo, contrata grupos delincuenciales depresores, como la Unión Juvenil Cruceñista. Los sectores movilizados han expresado su disposición a participar en un proceso de diálogo, pero lamentan la inacción del gobierno hasta el momento. Mientras tanto, la situación sigue afectando gravemente la actividad económica y la vida diaria de los ciudadanos. Pero lo más grave, está fabricando autoatentados a la policía boliviana, como lo ha hecho el día de ayer en la carretera Oruro-Potosí. Ellos mismos se han disparado los policías para victimizarse y de esta manera justificar una intervención militar a todos los puntos de bloqueo. Continuamos con más informaciones. La policía ha intervenido otro punto de bloqueo en esta jornada, tal como había anunciado el gobierno nacional, el mismo presidente Luis Arce. En ese sentido, la dirigente de la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud y la Federación Sindical Única de Mujeres Campesinas del Altiplano Sud, Bartolina Siza de Potosí y Amila Cruz informó que la policía intervino en el bloqueo que sostenían en la carretera, esto en el sudeste de Potosí. La dirigente dijo que la intervención fue sorpresiva y que además busca la detención de su persona como principal dirigente de la organización, razón por lo que se declara en la clandestinidad. Tenemos imágenes de la intervención policial a este punto de bloqueo en sudeste de Potosí, precisamente hoy en horas de la mañana. Observamos como la policía con gases lacrimógenos, pues ataca precisamente a las personas que estaban bloqueando este sector. Entonces, una nueva intervención policial a otro punto de bloqueo, en este caso en sudeste de Potosí, se registra en esta jornada. Más adelante les brindaremos detalles si hay personas aprendidas. Como ustedes han podido escuchar, la dirigencia de la Federación de Trabajadores Campesinos de Potosí y también de Bartolina Ciza han denunciado que los policías están buscando aprender a los principales dirigentes que están precisamente encabezando estas movilizaciones en Potosí. La coordinadora de las seis federaciones del trópico de Cochabamba denuncia que la derecha boliviana, Manfred Reyes Villa y algunas autoridades del gobierno nacional buscan la militarización de los puntos de bloqueo. Coordinan denuncia de campaña de prestigio contra estas medidas de presión. En una conferencia de prensa, los dirigentes de la coordinadora de las seis federaciones del trópico de Cochabamba denunciaron que sectores de la derecha boliviana, incluyendo al alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa y algunas autoridades del gobierno nacional, buscan la militarización de los puntos de bloqueo para frenar las movilizaciones sociales. Mencionando y pidiendo la militarización y el desbloqueo. Muy lamentable, sólo los únicos personajes de oposición como Manfred, como Tuto Quiroga, como Carlos Mesas, son los únicos criminales. ¿Qué es lo que menciona Reyes Villa? A 10 días de bloqueo, Reyes Villa llama criminal confeso a Evo y pide al gobierno restablecer el orden. Una vez más, los únicos criminales confesos con sentencia ejecutoriada es este señor Manfred Reyes Villa. Los dirigentes señalaron que se estarían realizando montajes sobre supuestos hechos irregulares para justificar la intervención de las Fuerzas Armadas y desacreditar sus protestas. Además, se afirmaron su rechazo a cualquier intento de represión y llamaron a mantenerse movilizados en defensa de sus demandas. El gobierno intenta masacrar a la región del trópico de Cochabamba con todo lo que nosotros estamos denunciando porque hay una intención. Primero sabemos nosotros perfectamente que hay inteligencia de civil, pero estamos identificándolos. Por eso también lo que es el aeropuerto de Chimoré está también nuestra seguridad sindical. Por supuesto, cualquier movimiento que haya en ese sector, el principal objetivo es, por supuesto, querer de alguna manera apresar a nuestro hermano Evo Morales Saima. La diputada del MAS Gladys Quispe pide al Ministerio Público iniciar una investigación de oficio al ministro de Gobierno Eduardo del Castillo por presuntamente armar casos contra el expresidente Evo Morales y el desprestigio a los bloqueos. En ese marco nosotros lo que pedimos, solicitamos al fiscal general, al nuevo fiscal general del Estado que investigue de oficio a Eduardo del Castillo, ministro de Gobierno, sobre este hecho, sobre estos delitos, sobre esta persecución, sobre este intento de secuestro, sobre este caso montado por el gobierno para desprestigiar a un líder político. Asimismo, solicitamos al defensor del pueblo que hasta la fecha no ha dicho nada y no ha cumplido con ese mandato constitucional que tiene el defensor del pueblo de hacer cumplir en defensa de la sociedad los derechos constitucionales, quien tiene que velar por el cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos. Lo conminamos al defensor del pueblo para que también se adhiera a esta investigación que va a hacer el fiscal general sobre este caso a Eduardo del Castillo, al ministro de Gobierno y al gobierno en su conjunto por montar estos casos falsos. Solicitamos a los organismos nacionales e internacionales que investigan al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y también a la supuesta víctima, donde se ve claramente todo este caso, todo este montaje que han realizado, planificado delincuencialmente a través del Ministerio de Gobierno. Asimismo, el diputado del MAS, Gualberto Arispe, adelantó que el bloqueo de camino se va a radicalizar, incluso no se descarta una gran marcha hacia la sede de gobierno, en rechazo a la falta de carburantes y la subida de los precios de la canasta familiar. Señalar en los puntos de bloqueo estuvieran con armas, lo cual es totalmente falso, más bien es el gobierno a través de sus infiltrados está haciendo coser este tipo de imágenes, imagínense, por ejemplo, el día de ayer es un show lo que han hecho, disparar a una movilidad de la policía, yo creo que nadie podría estar jugando de esa manera, ellos están actuando para inculpar a los hermanos que se encuentran en este momento en los puntos de bloqueo, por tanto, su línea comunicacional de decir que los bloqueadores están armados se va a caer, porque eso es totalmente falso, más bien ellos son los que están infiltrando y están sacando imágenes para culpar al sector movilizado en este momento. A ver, a este paso, 10 días de esta medida, el gobierno no va a solucionar y no va a resolver, más al contrario, se victimiza echando la culpa. Por ejemplo, La Paz debería estar inundado de combustible, porque las rutas donde ingresa el diésel no hay ningún problema, pero el director nacional de la NH culpa y responsabiliza los bloqueos, lo cual es totalmente equivocado y bajo ese criterio, Luis Arce Catacora no va a dar solución y creo que el próximo paso es no solamente el bloqueo, sino ya van a venir a la ciudad de La Paz a presionar para que Lucho Arce Catacora dé un paso al costado. Hace minutos atrás, el defensor del pueblo, Pedro Callizaya, se ha referido a los conflictos sociales que se vive en el país a raíz de la crisis económica que estamos atravesando. Escuchemos lo que decía. Hay que evitar que los conflictos vayan más allá de lo legítimo, de lo legal. Hay que evitar que los conflictos atenten contra los derechos de las personas, atenten contra la sociedad misma. Es en este contexto que estamos viviendo en el país en que presentamos este reporte de conflictividad de la defensoría del pueblo. Es importante aprender, asumir las enseñanzas que conflictos anteriores no se han brindado por el carácter nocivo en los derechos humanos de las personas, de las bolivianas, de los bolivianos. Los conflictos afectan en última instancia cuando se desbordan los derechos de las personas, generan espacios de confrontación, enfrentamiento entre bolivianas y bolivianas. Y no podemos generar más bien que esto se vuelva algo normal, sino por lo contrario deberíamos de generar espacios para resolver esta conflictividad. Y ahí el Estado se encuentra en la obligación de establecer espacios de diálogo transparente, público, sincero, para evitar que los conflictos puedan desbordarse. Como ustedes pueden percibir en la diapositiva que estamos presentando, en este trimestre se han suscitado 136 hechos de conflictividad, 118 conflictos sociales, 17 alertas tempranas y un acuerdo. La recurrencia de estos hechos de conflictividad por departamento radica en el departamento de la paz con 41 casos, Santa Cruz con 29 y Cochabamba con 18, así como otros departamentos con números inferiores. En el tema de las medidas de presión que se adoptan, 46 casos han utilizado las marchas, 39 casos el bloqueo. Como verán ustedes, además de las otras medidas de depresión, las marchas y los bloqueos están generándose, están constituyéndose en medidas de mayor recurrencia. En la tipología de los conflictos hay una alta recurrencia en conflictos de naturaleza económica. Bueno, el defensor del pueblo informando sobre el reporte de conflictos que se han registrado en el país. Habla de 136 hechos que se habrían registrado hasta este momento en nuestro país. Nos vamos a una pausa. Al retornar continuamos con más informaciones. Comerciantes afines al alcalde Manfred Reyes Villa se movilizaron en puertas del comando departamental de la policía de Cochabamba exigiendo la intervención de los puntos de bloqueo que han persistido por más de 11 días. Comerciantes afines al alcalde Manfred Reyes Villa se movilizaron frente al comando departamental de la policía exigiendo la intervención en los puntos de bloqueo que han persistido por más de 11 días. Los manifestantes dieron un ultimátum de 24 horas para que las fuerzas del orden advirtiendo que de no darse así procederán ellos mismos a levantar los bloqueos. Evidentemente ya estamos enchullados nosotros de que 11 días de percurio a Cochabamba, especialmente a Cochabamba, no nos quieren recibir a nosotros. La situación refleja la creciente tensión en la ciudad, ya que los bloqueos han afectado gravemente las actividades comerciales y el desabastecimiento de productos. Comercializadores de la carne de pollo en la ciudad del Alto afirman que hay un desabastecimiento de este producto debido a los bloqueos. Paz en todo el país, hoy por hoy diferentes insumos, diferentes artículos de la carne de familiar no pueden venir de los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz porque ya nos han indicado de que tampoco pueden encontrar combustible, tampoco pueden encontrar combustible para los aviones porque ya hoy por hoy ni siquiera están pudiendo traer por vuelo algunos artículos de la carne de familiar. Entonces es lo que nos preocupa el día de hoy a nosotros porque en particular nosotros que nos dedicamos a la venta de carne de pollo, hoy día van a poder apreciar de que todas las tiendas aquí en la ciudad del Alto están cerradas. No ha llegado, nos dicen va a llegar a las 8, a las 9, a mediodía y al final nos dicen que se están retornando porque no pueden pasar debido a los bloqueos que se tienen. Entonces nosotros el día de hoy estamos pidiendo a las diferentes autoridades que se intervengan pues estos bloqueos. Ellos mismos dicen que todo tipo de bloqueos afectan al desarrollo del país y por qué el día de hoy no pueden encontrar una solución. Ante el bloqueo de caminos que se registra en diferentes regiones del país, el gobierno habilita el puente aéreo para transportar la carne de pollo y otros productos a la ciudad de La Paz. Se ha anunciado que el día de hoy arribará a la ciudad de La Paz 40 mil unidades de pollo. No está pudiendo llegar la carne de pollo, la carne de cez, la carne de cerdo y otros productos debido lamentablemente a este bloqueo inhumano que hoy estamos sufriendo los bolivianos hace ya varios días atrás. Este impedimento, este perjuicio que está sufriendo la población está alentando, incentivando a los especuladores que bajo el pretexto del bloqueo han incrementado los precios, se están escaseando los productos y eso afecta enormemente a la población boliviana. Sin embargo, frente a esta actitud que han asumido dirigentes políticos, el gobierno ha tomado la decisión de activar el puente aéreo para evitar la especulación, para evitar la escasez de productos y garantizar no solamente el abastecimiento, sino que estos productos lleguen a precio justo. En ese sentido, el día de hoy está arribando a La Paz 40 mil unidades de pollo y esto va a ser en forma permanente. Se va a vender el pollo en las diferentes tiendas de Mapa a 16 bolivianos el kilo y vamos a conversar además con los otros distribuidores del sector privado para que ellos también puedan acceder a este producto y se comprometan a vender al público a precio justo. La Federación de Panificadores Artesanos de la Ciudad del Alto se declaran en estado de emergencia ante la falta de abastecimiento de harina de Mapa al sector. El dirigente Juan de Dios Castillo manifestó que la empresa estatal adeuda desde el mes de junio más de 86 mil bolsas de harina por un monto de 11 millones de bolivianos al sector de panificadores de la urbe alteña. regularizar hasta 30 de octubre, ¿no? A partir del 15 de octubre iba a tener... Algo se ha mejorado en la fecha de 17 y 18 de octubre entregándonos una cantidad de 4 mil bolivianos por día. Sí, pero sin embargo el día a partir de lunes y martes se han llegado 2 mil bolsas y ahora hoy día se han llegado 1.500 bolsas y mañana yo creo que ya no hay eso. Se continúa estos bloqueos. Por eso es nuestra molestia, nuestra... es que estamos convocando esta conferencia. ¿Cómo está el tema del trabajo de la distribución de harina desde Mapa? Estamos ya a poco de todos santos. ¿Alcanzará también esta harina? ¿Cómo está el tema? No, 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 no creo que alcance, hermanos. No, no con esa cantidad de que... no nos alcanza hermanos, ¿no? Por eso también estamos hablando de esta emergencia. En varias oportunidades el gobierno nacional ha denunciado que hay varios productos nacionales que están saliendo vía contrabando por las fronteras a los vecinos países. A propósito de este tema, el viceministro de Defensa del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, ha señalado que continúan con los operativos de control en las fronteras, sobre todo en los lugares donde no hay presencia de efectivos policiales y militares. Se está implementando el decreto supremo, tiene 20 días para reglamentar, los carniceros han pedido ser parte en la reglamentación, eso se lo va a trabajar en los siguientes días y una vez que tengamos ya el reglamento inmediatamente se tiene que dar cumplimiento al 100%. Ya se están realizando los controles respectivos, hemos solicitado al viceministro de lucha contra el contrabando que intensifique los controles en las zonas fronterizas. La gente sigue quejándose de que sale el huevo, sale el aceite, sale la harina, sale el ganado en pie hacia el Perú y que ahí falta control, especialmente en las rutas alternas clandestinas que han creado los contrabandistas. El control no solamente tiene que ser en el puente de Desaguadero o en Guaqui, tiene que ser en los puntos estos informales, ilegales, clandestinos que han habilitado y para eso estamos pidiendo que haya un patrullaje permanente del ejército a fin de evitar que siga saliendo por contrabando nuestros productos. A partir del día del sábado se va a desplegar alrededor de 5 mil compañeros, funcionarios públicos que nos van a ayudar al viceministerio de defensa al consumidor para realizar controles en todos los mercados de La Paz, El Alto y el resto del país. Se ha empezado la militarización, esperemos que en los próximos días, semanas, máximo un mes ya tengamos los resultados para medir si ha sido efectiva o no ha sido efectiva esta medida que ha decidido el presidente. La comisión de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, que viajó a la ciudad de La Paz a reunirse con el gobierno, informó que se llegaron a buenos acuerdos para que el presupuesto hasta fin de año se pueda cumplir y de la misma manera se aseguró que el presupuesto estaría garantizado para la gestión 2025. Así han informado los representantes de la comisión. El crecimiento de toda nuestra sociedad, del país entero, de que el gobierno no nos estaba proveyendo, no nos estaba otorgando el soporte necesario para culminar esta gestión de manera positiva y poder ingresar y poder ingresar a la gestión venidera del 20-25 al día de ayer en la ciudad de La Paz, a la cabeza del rector, nos hicimos presente como comisión de movilización. Yo diría que ha sido exitosa nuestra visita, como toda cosa cuesta y difícil. Hemos tenido que convencer al gobierno de la necesidad que tenemos nosotros como región, como sacerdote, de mantener las puertas abiertas. Eso se ha conseguido, se garantiza los meses que faltan para esta gestión y se garantiza también el inicio de la próxima gestión. Por lo tanto, se garantiza que vamos a tener una universidad pública al servicio de nuestro pueblo y, como siempre, de manera gratuita. Evidentemente, yo tenía, en este caso, teníamos un mandato de la asamblea de nuestro gremio de luchar por nuestros derechos. Por lo tanto, corresponde comunicarles a todos ellos previo agradecimiento infinito, como en este caso, con autoridades que nos ha tocado ser. Momento de una nueva pausa en esta edición de Noticias. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos con más informaciones. La bancada del Movimiento al Socialismo en Diputados propone a Santos Mamani para que dirija la Cámara Baja ante la inoperancia de Israel Waitari. Efectivamente, nosotros tenemos ya nuestro postulante el día de ayer, la bancada nacional del Movimiento al Socialismo a la cabeza de la compañera Alina Canaviri. Se ha llevado y se ha desarrollado una reunión y ahí había candidatos y postulantes para lo que es la Cámara de Diputados, en lo cual Santos Mamani del departamento de Cachamba es el ganador para que pueda ser el presidente de la Cámara de Diputados. Seguramente nosotros vamos a ver cómo vamos a incluso tener el apoyo de la oposición, tomando en cuenta que en este momento necesitamos ese trabajo de recuperar lo que es la institucionalidad. En ese trabajo estamos y seguramente la bancada nacional, los diputados van a hacer días seguramente los encuentros para que podamos nosotros cumplir lo que establece incluso el reglamento. Acá no es que una bancada nacional o a la cabeza del mismo jefe de bancada va a incluso hacer respetar una lista. No, acá el bloque mayoritario, lo que establece el reglamento se va a hacer respetar dentro de lo que va a ser seguramente la plenaria de acá una semana o algunos días. La diputada del oficialismo Lidia Tupac calificó de nefasta la gestión del presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytabi. Bueno, creo que el país sabe que ha sido una gestión nefasta. Hemos tenido una directiva totalmente incapaz, que no ha podido pensar en el país, aprobar las leyes. Solamente hemos aprobado leyes declarativas y, bueno, quienes hemos venido a hacer gestión, hemos estado trabajando en otros temas de fiscalización y también de gestión hacia nuestras regiones. Esperamos que no nos equivoquemos reflexión a todos los diputados para poder elegir una directiva que realmente refleje el trabajo de la Asamblea Legislativa. Tenemos varios postulantes. Personalmente le hemos pedido de que puedan sentarse los candidatos, pensar en el país y poder unir fuerzas Oriente-Occidente. También pedimos de que haya la participación de mujeres dentro de la directiva, pero que aporten, que trabajen y que nos den las condiciones también a los diputados y senadores para poder trabajar de manera óptima en favor del país. Esperemos que esta nueva legislatura podamos reivindicar todo el mal trabajo que se ha hecho esta gestión. El diputado del MASFRO, Ilan Mamani, aseguró que la gestión de Israel Huaytari tuvo muchas dificultades por la falta de acuerdos con las otras bancadas y espera que la nueva directiva sea consensuada con todos los parlamentarios. Bueno, yo creo que la gestión ha sido del compañero Huaytari, no voy a decir que ha sido realmente exitoso. Hemos tenido bastantes dificultades por el mismo hecho de que algunos colegas mismos de nuestro instrumento político han estado perjudicando la gestión del compañero Huaytari. Ahora esperamos de que realmente esta gestión, como es el último año de nuestra gestión, realmente la persona indicada, el asambleísta indicada que tome la presidencia, realmente primero recupere la institucionalidad de la Asamblea Legislativa. Es importante de que nosotros retomemos nuestros trabajos en el tema de poder fiscalizar, en el tema de poder interpelar, de que hasta este momento tenemos muchos problemas. Lamentablemente el asambleísta no puede interpelar, no puede tener las interpelaciones, realmente es una situación preocupante. Por eso entendemos, por eso indicamos de que el presidente entrante realmente tiene que recuperar la institucionalidad de la Asamblea Legislativa. El diputado de Comunidad Ciudadana, Óscar Valderas, lamentó que Isair Huaytari no convoque a sesiones para tratar la agenda pendiente, que tiene más de 550 proyectos de ley para ser tratados. Bueno, realmente es muy triste darse cuenta que el órgano legislativo no está cumpliendo con su rol justamente de legislación, con su rol de deliberación. Y hoy tenemos estancados varios proyectos de ley importantes. Yo creo que desde el primer año, lamentablemente, los proyectos de ley se los han archivado, no se los han tratado. Las comisiones y los comités, principalmente los que son parte del movimiento socialismo, no han hecho su trabajo y los han archivado. La oposición ha presentado distintos proyectos en diversas temáticas y estos han sido rechazados con argumentos bajos, con argumentos que no tienen sustento técnico ni jurídico. Entonces, lamentable lo que hoy estamos viviendo, y reitero, es culpa de ese sometimiento que hoy tiene el legislativo hacia el órgano ejecutivo. Bueno, yo creo que es importante que la persona o las personas que estén en la nueva directiva realmente cumplan ese rol de independencia, promuevan el rol de independencia del órgano legislativo. Y ojalá no repitamos estos errores de ineficiencia, irresponsabilidad. Nosotros estamos esperando que Israel Guaytari convoque. Lo mismo pasaba con Choquehuanca. Entonces, realmente es terrible la situación del órgano legislativo, fruto de estos señores que son serviles al órgano ejecutivo. El senador William Torres certificó que hoy se llevará a cabo la reunión de la bancada del MAS en el Senado con el objetivo de definir la directiva de este ente camaral para la legislatura 2024-2025. Bueno, hoy tenemos una reunión, como es de conocimiento general, una reunión de la bancada del Movimiento al Socialismo. Esta reunión tiene por objetivo ya definir quién será el presidente de la siguiente legislatura. En todo caso, esto se llevará adelante en las siguientes horas y entonces más tarde ya sabremos quién será el nuevo presidente o será ratificado Andrónico Rodríguez. Andrónico Rodríguez, desde nuestro punto de vista, ha sido un presidente que a lo largo de estos cuatro años ha manejado de manera equilibrada, pero ha generado un equilibrio importante, por lo menos con relación a las acciones del órgano ejecutivo, entendiendo que, por sobre todo, que la Cámara de Diputados anda en un desorden total. Entonces, somos la Cámara que ha estado viabilizando proyectos de ley, ha estado cumpliendo con las tareas que nos encomienda la Constitución, pero además Andrónico Rodríguez se ha convertido en aquel hombre que ha generado unidad, que ha generado un trabajo armonioso y eso hay que valorar y en atención a esa valoración en lo personal. Considero que Andrónico Rodríguez debe ser ratificado, más allá de aquellas conjeturas que pudieran hacer actores políticos de derecha y el mismo a la arcista. Momento de una nueva pausa en esta edición de Noticias. Ahora estás viendo Segunda Edición. Bienvenidos a una nueva era de transporte de pasajeros y encomiendas. Presentamos Transcopacabana MEM, tu compañía de confianza para viajar cómodo y seguro hacia tus destinos favoritos. Reserva tu asiento fácil y rápido desde la comodidad de tu hogar. Nos dedicamos a brindarte una experiencia de viaje inigualable. Con nuestra flota de buses de última generación, garantizamos tu confort y seguridad en cada trayecto. Transcopacabana MEM, tu mejor opción en transporte de pasajeros y encomiendas. Esta es nuestra cobertura. La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, Sucre, Trinidad, Covija, Uyuni, Guayaramerín, Villazón, San Ignacio de Velasco, Yallagua, Guanuni, Chayapata, Yacuiba, Yapacaní. Síguenos en nuestras señales, a Vía y a la Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Segunda Edición. Las movilizaciones sin duda son el pan de cada día en la sede de gobierno. El día de hoy, trabajadores del sector salud han protagonizado movilizaciones, incluso han bloqueado algunas vías en el centro de la ciudad de La Paz. Están cumpliendo un paro de 48 horas. Están, en este caso, exigiendo que se anule los memorándums de los 16 trabajadores despedidos de manera injustificada, señalan. Estamos movilizados en paro de 48 horas a raíz de que esta autoridad, el gobernador Santos Quispe, ha despedido a más de 16 compañeros, compañeros que trabajan años. Por esa situación, nosotros estamos movilizados el día de hoy en todas las calles de la ciudad de La Paz. No hay ningún motivo, ellos han despedido a nuestros compañeros de forma injustificada. Por esa situación, nosotros estamos movilizados. Han vulnerado todas las normas de todos los trabajadores en salud. Exigimos al gobernador de que anule los memorándums de una vez. No, nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias en declarar un paro general indefinido a nivel departamental y ahora ya estamos yendo al paro de 48 horas y luego a las 72 horas. Toda la ciudad prácticamente lo hemos bloqueado, todas las miraflores, todo lo que es el centro, el camacho. Eso es lo que se ha hecho y por eso exigimos al gobernador de que él pueda solucionar de una vez este conflicto. Más informaciones del sector salud. Médicos y trabajadores de la Caja Petrolera de Salud de Cochabamba acatan un paro de 48 horas exigiendo la renuncia de un sugerente nacional. Aseguran que la aseguradora enfrenta un déficit económico de más de 500 millones de bolivianos desde la gestión 2021. Los médicos y trabajadores de la Caja Petrolera de Salud han iniciado un paro de 48 horas en demanda de la renuncia de su gerente nacional. Alegan que la aseguradora enfrenta un déficit financiero superior a los 500 millones de bolivianos, lo que pone en riesgo su continuidad operativa. Entonces es una pésima administración, pésima gestión. Estamos viendo que faltan insumos, estamos viendo que falta equipamiento. Por lo tanto, el problema de Santa Cruz por un derecho laboral no tiene nada que ver con el problema nacional. Entonces el doctor David Martínez ha mentido en su entrevista en la prensa donde dice que solamente es por el problema de Santa Cruz. No, el problema es una pésima administración financiera a nivel nacional. Los manifestantes advierten que de no darse medidas inmediatas, la institución podría enfrentarse a una situación de quiebra, afectando la atención médica de los asegurados. Entonces es el problema que está poniendo en riesgo fatal a la Caja Petrolera. Hay uso de caja y bancos que de 600 millones ahora ya tenemos 150 millones. Es por eso que se tuviera para un año, pero sin embargo a la Caja Petrolera le entra mil millones anuales. Lo que pasa es que está mal administrado, mal planificado y nuestra madre, doctor Martínez, no tiene un plan estratégico quinquenal. El sector salud también en Santa Cruz tiene sus preocupaciones. Luego de que el FECIRME anunciara un paro de 72 horas en el sector salud por falta de la respuesta del municipio, Bernardo Montenegro, vocero del municipio, informó que rechazan los bloqueos del sector salud, calificándolos como inaceptables por el grave prejuicio que causan a la población que necesita atención médica. Yo creo que no es justo para con la población. Primero fue el tema con el municipio, supuestamente de un pago de salarios. Se debía a un 10, menos de 10 por ciento del sector. Se terminó pagando. Después, supuestamente es un tema de insumos y medicamentos, donde el municipio ha demostrado que el municipio gasta millones en lo que son medicamentos e insumos mes a mes. Y yo lo que digo es, finalmente es el propio sector el que está a cargo ya de la parte final de que esto llegue a la gente. El sector también es el encargado de cumplir con la población en la cantidad de atenciones médicas al mes, que es lo que hay muchos reclamos. Por eso yo decía, volvamos a trabajar y hagamos una auditoría, hagamos una auditoría para ver dónde está fallando, para que sea el municipio el que pone millones todos los meses y haya una supuesta carencia. Todo esto se debe establecer, pero esto se debe hacer con ellos trabajando, porque lo que necesita la población es que ellos trabajen y atiendan a la pobre gente que necesita una atención que está enferma. Entonces, ya realmente es muy desagradable el escuchar las amenazas. Ayer ya es hasta cómico decir, queremos o tres horas de reunión o tres días de paro, pero por favor dejemos de jugar con la salud de la gente. Ya es vergonzoso por parte del sector. Yo creo que la población será y se empezarán a pronunciar los diferentes sectores, porque ya realmente es inaceptable que tengamos una dirigencia en el sector que no se preocupe más de sueldos que de la atención a la gente. No se notifica. Más informaciones en esta edición de noticias. El transporte público realizó una marcha pidiendo al gobierno diésel y a que el sector se vea afectado por la falta del carburante. El 40% del transporte está trabajando, indicó el secretario de conflictos del sindicato 24 de septiembre. Estamos cansados de que el gobierno se haya olvidado del transporte. No tenemos diésel, no tenemos ningún abastecimiento. Hasta el día de hoy nosotros hemos pedido por el conducto regular que el gobierno pueda dar solución a esta situación, pero lamentablemente el gobierno hace oídos sordos. Es por eso que el transporte hoy ha decidido salir a las calles a hacer su protesta. Bueno, si el gobierno sigue haciendo oídos sordos a nuestro pedido, entonces vamos a seguir con las medidas necesarias hasta que esto se regularice. Pasas de combustible que está afectando lamentablemente a todo el transporte. Todos tenemos familia, también somos pueblo y por eso ellos incluso están pensando en hacer subir el combustible. Entonces ya el transporte hace tiempo que viene detrás también de la nivelación del pasaje porque el pasaje es algo que ya ha colmado el tema en esta situación porque lamentablemente el transporte como pueblo son 11 años que no se han nivelado y ya es momento con esta escasez que tiene el pueblo que lo haga. Omar Púl. La dirigencia del transporte público de la ciudad de La Paz osendrá una reunión con el alcalde Iván Arias. Los dirigentes han anunciado que van a plantear incrementar los pasajes. El alcalde tienes que escuchar, hemos escuchado las posiciones de las fejúves pero también decirle a la población que tenemos que entendernos. También nosotros somos parte del pueblo, nuestra gente también tiene necesidades, pagamos bancos, hay deudas, la canasta familiar sube, el tema de los repuestos se ha subido para nosotros en un 100 o 200% más. No solamente las soluciones, la gasolina y el diésel. Entonces nosotros también tenemos otras obligaciones que cumplir y el costo de operación prácticamente no nos alcanza a la fecha. El transporte hoy está recibiendo como esponja todos los problemas. No nos olvidemos que también aquí en el transporte están acogidos policías, militares, profesores y profesionales que tal vez no pueden conseguir trabajo dentro de lo que es el departamento de La Paz. Si el ampliado que hemos tenido el lunes pasado no hubiera dado 48 horas al alcalde para invitarse a una reunión, no hubiera habido esta reunión, o sea, nunca se hubiera hablado de pasaje. La población culpa al transportista de querer subir el pasaje y todo aquello. No es así. Lamentablemente, ustedes saben, vivimos en una etapa donde coyunturalmente, económicamente, todo está mal. Repuestos, canasta familiar y demás situaciones. Aquí el sector está viniendo con una posición firme. Si no se habla el día de hoy de tarifas, nosotros vamos a abandonar como transporte libre y cooperativas. No vamos a seguir en las reuniones y directamente vamos a ver qué medidas tomar ante la autoridad municipal. En el caso de que la autoridad no desresultado con relación a los pasajes, no haya un estudio técnico, hemos dado 48 horas, se ha cumplido el día de hoy, nosotros, independientemente, bajo un estudio anterior que como transportistas lo hemos realizado, vamos a tener que hacer la nivelación de pasajes como le dije, unilateralmente. Esperemos, esperemos que eso no ocurra. Por eso, primero agotaremos las instancias. Antes de en este momento de dar un pasaje de cuánto o cuánto, no podemos un poquito tergiversar porque de seguro algún medio va a sacar otra situación. Por responsabilidad no podemos hablar de un monto. El día de hoy, Oruro se encuentra paralizado por el paro del autotransporte público. Bueno, no solamente en La Paz, sino en otras regiones del país también. Este sector está exigiendo el incremento de los pasajes. Indicarles que el transporte federado de Oruro, si tenemos las imágenes de Oruro, para conocer cómo está el panorama en las diferentes calles, ahí están las imágenes de cómo se encuentra precisamente la ciudad. El transporte federado de Oruro cumple desde este jueves un paro de 48 horas con la instalación de varios puntos de bloqueo en la ciudad en demanda del incremento de pasajes. Sin embargo, la medida de presión se volvió violenta porque incluso un motociclista fue apuñalado en el momento en que intentaba pasar por uno de los puntos de bloqueo. El comandante departamental de la policía, Gonzalo Torrico, dijo que el hecho ocurrió entre la avenida Villaruel y la calle Antofagasta. Escuchemos sus declaraciones. En la avenida Villaruel y la calle Antofagasta se ha producido un incidente, una agresión entre bloqueadores y una persona que conducía una motocicleta y pretendía pasar este punto de bloqueo. Como consecuencia de esta agresión se tiene una herida punzocortante en esta persona que conducía la motocicleta y también fue auxiliada con personal policial al hospital general y las personas agresoras han sido aprehendidas por particulares. Han sido remitidas a la FECC, se ha informado al fiscal y se están realizando las investigaciones pertinentes. El objeto con el que fue herido es un objeto punzocortante en la pierna derecha. Al momento tenemos personal policial en estado de listeza para poder atender cualquier otra contingencia de esta naturaleza. Tenemos el personal suficiente tanto en la ciudad cuanto en Caracollo porque también estamos manteniendo la vía expedita en ese punto. ¿Cuántos personas han sido detenidas, coronel? Al momento dos y principalmente por ese incidente de la agresión. Estamos hablando de un delito. ¿Retieren algo o hay superación de ellos? Estamos iniciando la investigación. Aparentemente hubo una discusión entre ellos cuando el conductor de la motocicleta que además es funcionario del municipio ha pretendido pasar por ahí. En esas circunstancias es que se produce esta agresión. ¿Son transportistas los aprendidos comandantes? Sí, son choferes del sindicato San Cristóbal en línea celeste. Coronel, ¿quiere decir que están manejando armas punzocortantes entonces en los puntos de bloqueo? Tenemos otra información de último momento que tiene que ver esto con el juicio del caso golpe de Estado 1 que se ha reinstalado precisamente en esta mañana. Esta es la información que se tiene el tribunal de sentencia que procesa el juicio por el denominado caso golpe de Estado 1 anuló este jueves la acusación contra el gobernador Luis Fernando Camacho y el ex cívico de Potosí Marco Antonio Pumari por defectos procesales. El tribunal de sentencia que procesa el juicio por el denominado caso golpe de Estado 1 anuló este jueves dice esta acusación contra los dos sindicados. Dio un plazo de 24 horas al Ministerio Público para que presente una nueva acusación. Llegamos al final de esta edición de Noticias muchas gracias por su atención el reencuentro con las informaciones a las 19 horas en el Central permiso buenas tardes.